La organización indígena de Antioquia realizará su primer congreso de mujeres indígenas de la fecha del 19 al 23 de noviembre. El primer congreso de las mujeres indígenas de Antioquia es un espacio autónomo para la incidencia, para la visibilización y para la exigibilidad de los derechos colectivos e individuales de las mujeres indígenas de Antioquia. El primer congreso de mujeres indígenas de Antioquia nos permite desde la ritualidad, saberes, generar espacios de reflexión de la situación de las mujeres indígenas de Antioquia. Para el día 23 de noviembre haremos nuestra caminata, nuestra minga para exigir nuestros derechos, entonces estamos invitando a todas las organizaciones, hermanas y sociales a que se sumen para ese día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!